Yo, 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 hey Chubet No soy Ñengo, pero vivo aquí por lo de Maleante, amo La botella de mojete Brillando con los ojos como un faro de un corvete Hoy nos vamos pa'l garete Me prendo un bate y de aquí no me mueve ni chanquete Filete, van y vienen los paquetes Cocote, cooking trashy como chicotes Sin corte, prendas caras del full locker Yo sé que tú quieres, pero más sin que se note Pay me, you know, this shit's so fancy El piquete es de la Amy, no la boobie de la Stacey Chola, H&M Coca-Cola If you want my shit, bebe, me llama el Motorola Enamorado, del brillo de mis cordones De la prenda, del dinero, de la que va y de los blones Real love pa' mi corillo, to' lleno de tiguerones Los que prenden donde sea y se camelan a la Johnny Piqui, es tenerse y aumentarlo más Piqui, es tener money y quiere hacer más Piqui, es tener sueño y ponerle dos huevos Y cumplirlo pa' poder soñar más Mano arriba, piquete Las botellas de mojete Brillando con los ojos como faro de un corbete Boyete, hoy nos vamos pa'l garete Me prendo un bate y de aquí no me mueve mi chanquete Filete, van y vienen los paquetes Cocote, cooking trap, she como chicote Y sin corte, prendas caras del full locker Yo sé que tú quieres, pero más sin que se note Natural Noventa City Hey Chue Hey, okay Tranquilete Siempre más cordín, me mando glones Piquete Las botellas de mojete Brillando con los ojos como faro de un corbete Boyete Hoy nos vamos pa'l garete Me prendo un bate y de aquí no me mueve mi chanquete Filete ¡Gracias! ¡Gracias!